...y regala la pelota al equipo tucumano. Sube otra vez Romat, al primer pano le pica aliento, viene el rematado. ¡Gol! ¡Gol! El Atlético Tucumán, Romat, le dio al arco, apareció Román. El gol del conjunto tucumano a los 25 minutos, sorprendió el lateral. Gana Atlético Tucumán, 1 a 0. ¡Gol! Decíamos protagonista, también por ahí con pocas ideas, pero yendo, buscando. Aquí, para mí, manda el centro. Y la pelota, fíjense el movimiento de la cabeza, mirando la pelota para después enviar el centro. La pelota se va hacia el arco, Montoya se ve sorprendido, intenta de última manera variar el trayecto de la pelota, solamente introduce la pelota en su propio arco. Román le da el gol al Atlético Tucumán aquí en el Monumental. Poco importa si, al fin y al cabo, tiró centro, tiró al arco. Todo el mundo... ...en el área, para darle González. Parece jugada preparada bien el envío... ...de cabeza a Román, ¡Gol! 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 ¡La pulga! ¡Gol! ¡Rodriguez! El gran ídolo de Atlético Tucumán, hacía rato que no marcaba, vino el gol del capitán. 2 a 0 Atlético Tucumán en pelota detenida lo pierden, a quien va a cabezar a cabecear que es Romat nuevamente decisivo en el gol y estaba ahí para empujarla perfectamente habilitado Luis Rodríguez Pulga pone entonces 2 a 0 Atlético Tucumán el decano pasa a ganar por dos cifras está derecho para el gol también el equipo de Asconzabal no ha llegado tanto pero marcó dos goles importante Romat como se elevó en total soledad para aplicar el frentazo el primer tanto en el torneo la diagonal la tiró Menéndez está habilitado ahora González atrás Menéndez, grita el tercero ¡Gol! ¡Gol! y Atlético Tucumán fútbol de alto vuelo definió Menéndez gran jugada 3 para el conjunto de Cano 0 para Rafaela Rodríguez y una gran asistencia para González que pica en diagonal después el pase atrás para quien define con absoluta contundencia un equipo con jugadores que interpretan muy bien como romper la resistencia de Atlético de Rafaela pero sobre todo me quedo en el pase de Rodríguez un abre latas la gran diagonal de González marcando hacia donde ir y después la contundencia de Menéndez muy buen gol de Atlético Tucumán un equipo que ha hecho de este monumental una fortaleza